Buenas tardes amigos, bienvenidos a hacer esta sobremesa. La jornada de hoy en la provincia de Jujuy estuvo asignada por una marcha muy grande, muy grande. Distintos sectores confluyeron acompañando lo que era la protesta de los ex trabajadores del Banco de Desarrollo. Miren ustedes lo que pasó hoy en la provincia de Jujuy, me parece que es digno de tenerse en cuenta. Hasta ahora las distintas manifestaciones, las distintas expresiones, legítimos reclamos hacia el gobierno, estaban absolutamente atomizadas, cada gremio salía por su lado, no lograban confluir las distintas expresiones que vuelvo a decir, tienen algún legítimo reclamo al gobierno. Ahora se planteó la situación del ex Banco de Desarrollo y sus ex trabajadores resolvieron, dentro de las distintas medidas de fuerza que están organizando, realizar una marcha en la jornada de hoy. Fue muy interesante escuchar cómo empezaron a adherir a esta marcha distintos sectores, distintas organizaciones sociales, inclusive hasta partidos políticos. Lo que no quiere decir bajo ningún punto de vista de que haya marcado un liderazgo de... No, simplemente diciendo, bueno señores, ustedes están organizados, están empezando a marchar, nosotros vamos a acompañar, vamos a solidarizarnos con la posición de ustedes y a la vez vamos a decir nuestras cosas también. Obviamente, como era de esperar, la recepción por parte del gobierno fue con la policía, con actas contravencionales, etcétera, etcétera. La pregunta es si ayer, cuando el radicalismo cortó las calles, acá cerca del hospital Sequeiro, también le hicieron un acta contravencional. O también le dieron 10 minutos para que desaloje la calzada, como hicieron o pretendieron hacer hoy con los distintos sectores que estaban expresándose en Plaza Belgrano. Esta es la provincia que tenemos. Volvemos a decirlo, el modelo de Gerardo Morales cierra de una sola manera, es con la policía y a los palazos. Faltan 10 días para las elecciones, hoy nos va a acompañar un candidato a diputado nacional por parte del Frente de Izquierda, me refiero al señor Gastón Remy. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gastón, muchas gracias por estar con nosotros. A vos, Andrés, por estar acá, invitado. ¿Ustedes también adhirieron como Frente de Izquierda a este reclamo de los trabajadores del ex Banco de Desarrollo? Sí, hoy participamos, ahí estuvimos como Frente de Izquierda, como PT Semipartido, con Alejandro Vilca, Natalia Morales y el conjunto de la militancia, acompañando lo que vos decías, un reclamo no solamente legítimo, porque si vos toda tu vida fuiste un trabajador bancario, por un capricho del gobernador no te pueden quitar tu convenio laboral, tampoco pasar por alto un fallo de la justicia nacional, que es lo que está haciendo el gobierno en su calidad de empleador o de patrón, porque es el empleador de estas trabajadoras y trabajadoras. Son 140 familias que están en vilo luego de toda una vida, muchos están próximos a jubilarse. Entonces, ese reclamo junto a otros que hubo de distintos sectores, como vos decías, que sí, coincido en ese diagnóstico, no hubo un liderazgo, tal vez el reclamo de ellos, que es el más urgente, pero no así también el de los sectores de trabajadores de organizaciones sociales, que muchos están pasándola mal. Todo eso confluyó ahí en la Plaza Belgrano. ¿Sabe cuál es la sensación que me dio? Que a estos 100, ciento y pico de trabajadores, ex trabajadores del banco, el resto de organizaciones dicen, ah, bueno, ustedes están más organizaditos, están más en claro con su plan de lucha, vamos a acompañar. Por eso digo, no es que el banco lideró la protesta, sino que yo, bueno, están más organizados, vamos a acompañar esto, ¿no? Me dio esa sensación. Sí, ellos, recordemos, hace más de un mes que están haciendo una CAMPE, cumpliendo su jornada de trabajo en las puertas del banco, hoy en Senador Pérez y San Martín. El banco está cerrado por decisión del gobierno y luego ratificado por la mayoría de sus legisladores junto al justicialismo que de alguna u otra forma dejaron votar esta ley de liquidación del banco. Y acá justamente siempre el que paga los platos rotos de decisiones que a nadie consultaron son los trabajadores que justamente pueden estar ahora perdiendo prácticamente, o sea, recibirían de salario un tercio de lo que les corresponde como bancario. O sea, y toda tu vida fuiste bancario. El gobierno se decidió por otros motivos que en parte también son bastante oscuros, de malversación de fondos o cosas que dicen los propios trabajadores cómo funcionaba el banco. Paréntesis, recordemos quién administraba el banco. El cuñado de Gerardo Morales. El ex cuñado de Marcelo Fernández. Que es una persona que viajó más por el mundo de lo que estuvo gestionando el banco para facilitar créditos a aquellos que realmente lo necesitan en la provincia. Bueno, esto creo que ha conducido a que muchos lo tomen como una referencia por el enorme malestar que hay, que hace con la política que tiene el gobierno, no solamente estos atropellos, esta persecución o maltrato, también utilizando la policía, sino también con el 12% de las paritarias a los empleados estatales. Mis cálculos más o menos llevan a que se esté perdiendo un 14% este año, solamente este año de poder adquisitivo. De los trabajadores del Estado. Claro, los que le están liquidando a maestras, a municipales, a trabajadores estatales, porque... Hay municipales que cobran 8 mil pesos, Gastón. Bueno, y vimos el lunes festejar al Ministro de Hacienda el supuesto pase a planta, que no es tampoco un pase a planta de muchos municipales que ahora están jornalizados. Digamos, es una precarización un poco más legal que la anterior, pero nada más. Sí, donde el Estado es uno de los principales precarizadores cuando su rol debería ser velar por el trabajo genuino y en blanco en todos los sectores. Bueno, ahora si el propio Estado, que es una realidad que se ha ido profundizando en las últimas décadas, está del lado de la precarización, bueno, ¿quién va a ir a controlar a grandes precarizadores que tienen a muchos trabajadores en negro? Entonces, bueno, esa es un poco la realidad que creo que sirvió por lo que se charló hoy, se comentó en esta movilización, a mantener y profundizar, ¿no? Porque es la única vía de cambiar las cosas. Acá el gobierno habla de diálogo, de paz, pero es imposición, es quitarte derechos. Si no lo peleas en la calle, no te lo regala nadie, ¿no? Ayer el gobierno en el acto de los radicales hablaban de la lograda paz social, pero cuando yo veo que hay una señora que reclama justicia por el asesinato de su hija y le mandan la policía, veo los trabajadores de cualquier sector que quieren un reclamo, le mandan la policía. Un señor, solo él y su alma, se para por un cartel detrás de una alambrada, le mandan la policía. El modelo de poder de Gerardo Morales cierra palazos. Sí, es una metodología justamente porque detrás de todo el discurso de gestión supuestamente maravillosa que hace la provincia, desde que él llega hasta ahora, según el INDEC, la pobreza subió un 65% en Jujuy, el empleo sigue estando por detrás de los niveles pre-pandemia, se multiplicó el empleo precario en las ferias, en la venta ambulante, en las changas. La gente realmente, como en todo el país, pero con fuerza aquí en Jujuy no llega a fin de mes, la pasa mal y él a todo ese descontento trata de mantenerlo siempre bajo la amenaza o directamente aplicándole la fuerza policial. Y eso lleva también a la persecución permanente a todo aquel que levanta la cabeza, a todo aquel que es opositor político, pero en el sentido de pelear realmente por defender a la clase trabajadora, al pueblo, bueno, eso trae represalias. Y entonces eso lleva a una dinámica también en donde en este caso la izquierda cobre visibilidad, nos parece, porque justamente hay dos grandes coaliciones, socias, el gobierno y el justicialismo de Rivarola, casi que podrían hacer un solo partido, si tal vez se pusiesen de acuerdo, podrían llegar a ser casi un solo partido. Es que el negocio de ellos es que haya dos. Bueno, hay dos formalmente, pero después hay una sociedad donde las directrices, hay un fuerte apoyo de la Nación, a través de distintos sectores del Frente de Todas Morales, y del otro lado que está una fuerza independiente que recibe los mismos agravios que el resto de los agraviados por poner el pecho contra todas esas injusticias, y eso creo que ha ubicado a la izquierda como una tercera fuerza en Jujuy, y eso anticipó lo que después, o sea, en junio, la elección de junio. Y la gran elección de las PASO con el 23% y anticipó, bueno, lo que a nivel nacional se dio en las PASO, y creemos que va a volver a darse, que es la izquierda como tercera fuerza nacional. ¿Están lejos o cerca de que Vilca sea diputado nacional? Creemos que el apoyo es muy importante, es muy grande, el descontento, traducido no solamente como dicen, ah, bueno, el voto de la izquierda es solamente un voto bronca, después ese voto, nos parece que lo de hoy fue sintomático también, como se ve en cada recorrida que hace Alejandro por distintos puntos de la provincia, de que no es solo eso, porque hoy acá estuvieron trabajadores, por ejemplo, de arquitectura. Sí, eso me llamó la atención. Bueno, y trabajadores de arquitectura que más bien siempre han estado más afines al peronismo que a la izquierda, pero, bueno, hoy no estuvo el peronismo en la movilización, ninguno de sus candidatas, candidatos, nadie. Entonces, ese sector, por ejemplo, es víctima también de un vaciamiento brutal. Todas las escuelas de este famoso plan PROMACE se construyen con tercerizadas. ¿Y por qué no se usa el personal de la provincia? Porque obviamente no alcanza, habría que contratar más gente y darle derechos. Yo contrato una tercerizada, la tercerizada tiene gente a tiempo y eso es un negocio también para los que sobrefacturan al Estado y después es muy difícil que los organismos de control como el Tribunal de Cuenta actúen porque están comprados. Entonces, esos sectores estuvieron hoy movilizados. Y esos sectores están apoyando a la izquierda porque justamente ven que es la única forma de poder tener espaldas y pelear en común, porque en última instancia ni nosotros solos, ni el pueblo solos, no estamos cerca, creemos que ese apoyo nos pone en una posición muy favorable, pero no somos ingenuos. No somos ingenuos y lo venimos advirtiendo porque Morales, así como es su sistema o su gobierno solamente cierra con palos, también su sistema cierra con fraude. Le agregaría eso, porque ya lo han hecho en junio para dejarnos afuera de la legislatura. En junio a mí me llamó la atención cuando nos quisieron abrir las urnas. Bueno, y ese tribunal electoral comandado por un ex candidato a vicegobernador de la Unión Cívica Radical, Eugenia. Bueno, toda esa negativa es porque tenían urnas para esconder, cosas oscuras. Y Morales no se anda con vueltas. Cuando él hace esta campaña tan violenta contra la izquierda, llena de fake news o de mentiras, está diciéndote en el fondo lo que dijo el Intendente de San Pedro, Julio Bravo, vamos a desnudar a esta izquierda pituca y mentirosa. Bueno, eso que no debería estar en palabra de ninguna autoridad, en este caso un primer mandatario de un municipio, o un gobernador, ni más ni menos, es porque dicen, miren, ustedes quédense ahí, pero le vamos a hacer lo imposible, y si no tienen fiscales le vamos a sacar todos los votos. Cuando ellos dicen desenmascarar, ¿qué es lo que querrán desenmascarar? No, creo que eso es justamente lo que más les molesta, es que nosotros no tengamos nada que ocultar, seamos trabajadores como es Alejandro, como es Natalia, como soy yo, y todos los que componemos la izquierda, y ellos sí tienen para ocultar toda una serie de privilegios que le dan a sus familiares, y el maltrato permanente, porque mira, hay municipales acá en el municipio que dicen, mira, a mí no me molesta, o sea, ¿me molesta el sueldo? Sí, porque con este sueldo no llego a fin de mes, tengo que ir a la feria o a hacer changas. Ahora, lo que más nos molesta es que nos humillen, que nos maltraten permanentemente los funcionarios. ¿Quién se creen que son? Bueno, imagínate, si vos tenés un gobernador que es un maltratador serial, eso empodera, como se dice, a todo ese sector intermedio de funcionarios radicales, que basurean a mujeres, a gente que va a barrer la calle, los municipales, a juntar la basura, bueno, es una prepotencia propia de un patrón de estancia, como es Morales, pero quiero resaltar eso, que estamos cerca así, pero que no nos podemos confiar que el pueblo nos tiene que ayudar a fiscalizar, a que se cuenten todos los votos y se respete la voluntad popular. Siendo elecciones nacionales, con intervención de fuerzas federales en el control del día de la elección, ¿no tienen más garantía usted o es lo mismo? Mirá, el problema no es estrictamente la justicia, que eso se ve después, si la justicia te da lugar o no a tus reclamos. En junio vimos que la justicia armó todo desde el vamos, rechazando cada pedido nuestro, la justicia local. La justicia federal, veremos cómo se comporta, pero lo que está clarísimo, y ya nos lo dijeron varias personas que presenciaron, que donde no hay fiscales de la izquierda no te cuentan los votos. Entonces, si vos, por ejemplo, sacaste 20 votos... Pero para eso hace falta un acuerdo entre los radicales y el frente de todos. Exactamente. Entre Morales y Rivarola. Bueno, la sociedad que te vengo contando, de que es la que perjudica, todos los días se levantan a decir, bueno, ¿cómo hago más rica a mi familia y a mis amigos? De esta forma. ¿Cómo jodo el pueblo trabajador jujeño? De esta otra. Y todos los días se levantan y piensan eso. Nosotros necesitamos justamente todos los días levantarnos y pensar cómo nos organizamos, defendemos nuestros derechos, pero también le ponemos un reno a esta gente. Y creo que eso en el momento de la fiscalización hay que estar con fiscales por mesa, muy atentos, y exigir que se cuente todo. Porque dicen, no, tengo 20 votos. Bueno, ponele 10 y esos 10 metelo al blanco. Tengo 10 votos. Ponele cero, ponelo al blanco. Y así hacen. Pero yo me remito antes de ese momento. Hoy, dos ministros de Gerardo Morales son candidatos. Claro. Zara Pura y Bowit. Uno los ve llegar en vehículos oficiales, usan para la campaña los teléfonos oficiales, se mueven con una estructura del Estado. Eso sabe cómo se llama, peculado de uso. Es un delito. O sea, empecemos por ahí. Bueno, claro. Ellos dicen que en realidad hacen un sacrificio porque siguen estando como ministros y además tienen que hacer campaña. Bueno, nosotros seguimos trabajando. Pero permíteme un segundo. Y no tenemos esos privilegios, pero porque no los queremos tener, porque somos trabajadores y hacemos política como y para los trabajadores. Pero ¿por qué no se presenta alguien en los tribunales y dice, señores, acá hay un delito que se llama peculado de uso? Tendría que plantearse totalmente, sí. Pero bueno, todo eso... Evita pretender que un fiscal actúe. No, sabemos que acá está todo armado para ellos. Pero bueno, me parece que en ese sentido está claro hacia dónde va esto. Y también en este llamado, porque también hay una discusión de qué pasa el 15N en adelante. Si logramos que ingrese Alejandro Vilca, sería un punto de apoyo enorme para que también en el Congreso se sepa y se conozca la verdadera Jujuy. Hace unos días estuve con Irma, que es una señora ya jubilada, toda su vida fue empleada doméstica. Le sortearon la casa por el IBU en junio de 2019. Se la entregaron en julio de 2020, en plena pandemia, se la dan. Son esas viviendas que quedaron a semi-construir, que fueron muchas veces saqueadas. Bueno, a esta señora, ya jubilada, toda la vida empleada doméstica, le entregan eso, va, te dan un tiempo y te dan unos permisos de renovación. Bueno, ahora no se lo quisieron dar más y se la quieren sacar la casa. La señora tomó un crédito a través de la ANSED de 100.000 pesos, porque le tuvo que poner el techo, le tuvo que poner puertas, ventanas, hacer el pozo ciego, llevar la luz, el agua, porque todo eso no lo tenía. Y los vecinos la ayudaron como a otros. Bueno, y ahora Morales se la quiere sacar. ¿Por qué? Porque dice que no cumplió con los requisitos que, no sé, se le ocurren a la gente que está acá en el Instituto de Tierra y Vivienda. Bueno, esos atropellos... O sea, le dan una casa sin techo y ahora se la quieren quitar. Sí, y encima si te la quitan, olvídate que te devuelvan toda la plata y el trabajo que vos le pusiste a la casa. Las imágenes que están en la izquierda de diario son tremendos. Entonces... Ahora, ¿tengo derecho a pensar en base a los antecedentes que se la quieren quitar a esa señora para dársela a un militante? Eso ya está corroborado por la propia familia que se tuvo que encontrar con la persona que dice, no, ahora me la dieron a mí. Fue a la casa. Averiguaron quién es y es una familiar directa de funcionario del Instituto de Tierra y Vivienda acá de la provincia. Bueno, estas personas lo bueno es que expresan también un fenómeno de todas mujeres, que las hijas la acompañan y que se dijeron, no, acá nos metemos, aunque no podamos tener todas las condiciones, están viviendo ahí, pero acá no nos saca nadie, porque si salimos sorteadas, le pusimos plata y no tenemos vivienda, ¿cómo nos la van a sacar? Bueno, esa resistencia creo que también muestra un poco lo que viene después del 15N, de cómo hay que encarar esta unidad y si logramos que alguien esté en la Nación como Alejandro Vilque y dé la verdad de la provincia, eso va a dar mucha más confianza. Cuando usted dice dar la verdad de la provincia, ¿cuáles son los 4 o 5 temas que lleva Alejandro Vilque o los candidatos de la izquierda al Congreso de la Nación que tienen que ver con Jujuy? Bueno, en primer lugar, que tiene que haber un plan de obras públicas y no el plan maestro, esto que es un invento de siempre repetir lo mismo y que se van a... Es como Cristina Kirchner, ¿no?, que inauguró varias veces lo mismo. Bueno, hay toda una parte de la política que es el anuncialismo, que la política ya deja de ser cumplir lo que se dice, sino que la política pasa por el anuncio y el relato, la foto, el titular y eso como que se va retroalimentando y la gente, ellos opinan que creen eso. Bueno, ahora el mismo Morales dice que él no solamente inaugura carteles, evidentemente le está fallando el marketing electoral que paga con nuestros recursos, seguramente. Pero el tema del plan de obras públicas, porque vivienda, estamos hablando recién, el plan maestro, 1.500 y algo, no llega a 1.600 en dos años, este plan plurianual que él anuncia. Hay 40.000 inscritos en el IBU, otra vez me decías, bueno, y todos los que no están en condiciones, mucho más. Hay una demanda que no está registrada. Que no está registrada porque no llega a los requisitos. Entonces, plan de obras públicas, bueno, eso tiene que estar en la agenda porque es un problema nacional también, ¿no?, el de la vivienda, llevarlo al Congreso y desenmascarar así también esto de que él está haciendo maravillas con el tema de la obra pública y generar empleo genuino, ¿no? No esto de las tercerizadas y todo este curro, sino que, bueno, la provincia que contrata el personal para hacer todo con plenos derechos. El otro punto está ligado a los trabajadores rurales. Hoy estuvieron también aquí en esta marcha porque se les corta la actividad de cosecha y quedan sin nada, sin obra social, sin salario. ¿Ya no funcionan las intercosechas? Las intercosechas son muy limitadas y esto acá depende del gobierno nacional porque la provincia, olvídate, no pone un peso. Pero Nación les ofrece 700, ahora amplió a 1.000, pero de mínima hay 1.800 trabajadores. Entonces, casi la mitad queda sin nada, o sea, queda sin ingreso, sin obra social. O sea, su familia no se puede enfermar, nada. Entonces, un plan de intercosecha que dé un salario mínimo vital y móvil mientras dure esta... Claro, por eso yo le agrego otro problema más. Los más de 4.000 personas que quedaron sin trabajo en la zona de Los Valles porque Jujuy tiene 10.000 hectáreas menos de tabaco. Bueno, esto comprende también, sí, al sector del tabaco que los trabajadores... No, pero acá hubo un plan... Hubo un plan, claro, sí, sí. ...para que Jujuy pierda hectáreas de tabaco y esa gente quede en la calle. Sí, sí, ha mermado el volumen de empleo, esa gente queda en la calle o tiene que irse a otra provincia o rebuscársela de otra forma. Ir a un comedor. Bueno, muchos están, sí, subsistiendo por lazos solidarios o alguna asistencia del Estado que es insuficiente siempre. Entonces, el tema de trabajadores rurales, te mencionaba. El tema de ley de violencia de género, que realmente tiene que ser financiado un plan en todo el país porque las mujeres no tienen dónde ir cuando sufren violencia. Acá en la capital misma no hay refugios. En la capital de una provincia no hay refugios. Pero Alejandra Martínez puede llegar a ser Ministra de Acción Social, ¿no? Bueno, la Ministra que tiene toda la ley después de lo que pasó con Yara, Rueda, lamentablemente, pero que esa misma legislatura con el justicialismo ahí va a vos, le votó una ley sin presupuesto. Entonces, siempre la mujer se la usa para hacer ahora demagogia de ni una menos, pero cuando se trata de poner la plata que hay que poner, no parece un peso. Bueno, ese es otro problema. Y el plan que habíamos hablado la otra vez, sí, ya para pensar, no solamente, esto es como el urgente, ¿no? Pero, ¿en qué país queremos vivir? Bueno, como parte del equipo de economistas del Frente Izquierda hicimos un estudio aplicado a grandes corporaciones, a grandes empresas, bancos, la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días permitiría crear 900.000 puestos de trabajo sin afectar el salario y eso, teniendo en cuenta que el INDEC registra 2 millones desocupados, bueno, ya permitiría empezar a pensar no solamente una solución a quien no tiene empleo, sino también tener más tiempo para otras actividades. Entonces, esto del futuro que queremos, que hace el Gobierno Nacional, bueno, a lo sumo es esta reconversión de planes que ya se ha anunciado antes, hasta incluso la anunció en su momento Dualde, fracasó. Pero, bueno, hay una cuestión del futuro y eso hay que pelearlo y creo que lo que hoy se mostró en la plaza es un indicativo de quiénes son los que tienen que unirse, pero multiplicar con más presencia de otros sectores. Está creciendo el mal humor. Está creciendo el mal humor y eso hay que conducirlo justamente junto a la izquierda, ¿en qué sentido? No porque nosotros tengamos la verdad revelada, pero sí hay una consecuencia de ideas, de práctica y de no venderse. Porque el problema después es todos los que dicen, pero los aprietan, este régimen que se trata de comprar a todo el mundo y chau, no aparecieron más. Bueno, nosotros hemos demostrado ya una coherencia y eso es lo que hay que llevar al Congreso para que la jujuy profunda se conozca verdaderamente en boca y en cuerpo de un trabajador y no de un tipo que vivió desde que tengo uso de razón siempre de la teta del Estado. O sea, Morales del año 87 siempre funcionario público, nunca agarró una pala, nunca laburó. O sea, nunca laburó. Bueno, Alejandro Vilca si no llega a entrar va a volver a recolectar residuos como hizo toda su vida, yo soy docente, bueno y cada uno... Bueno, pero el caso de Morales es repetible en prácticamente todo el gabinete, salvo algunas honrosas excepciones. Bueno, es un poco, sí, para los que hemos leído un poco la historia del radicalismo, su historia misma, incluso la cuenta Andrés Malamud, politólogo que viene también del radicalismo, que cuando los radicales se pelean, últimamente se están peleando por cargos, nunca se pelean por ideas. Usted se acuerda, ya cerrón porque nos van a echar, aquella famosa frase del ministro del Interior, Frigerio, cuando Frigerio era ministro en la época de Macri, en un diario, creo que en un diario, creo que en un diario, nació uno, él contaba que cuando se sienta con un peronista, hablaba de política, y cuando se sentaba con un radical, le acercaban un currículo. Bueno, exactamente, y lo dice alguien que es también afina un poco a ese sector. No, lo último es ratificar la voluntad nuestra de defender siempre al pueblo jujeño, que nos acompañen, que nos ayuden a fiscalizar, están las vías de contacto por Facebook, aquí en nuestro local de San Martín, 823, y que creo que con esa ayuda y ese trabajo común podemos hacer historia. Podemos lograr que un trabajador jujeño llegue por primera vez al Congreso, o sea, mi compañero Vilca. Gracias, Gastón, por haber venido. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los invitamos, que Dios mediante mañana, a las 2 de la tarde acá, se junte con nosotros para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy. Gracias, chau.